... ¿Escuchan bien ahí atrás? Ahí, ahí atrás digo Sí No sabemos Tu amor abrió una herida Porque todo lo que te hace bien Siempre te hace mal Tu amor cambió mi vida Con un rayo para siempre Para lo que fue y será Lo que fue y será La bola sobre el piano La mañana aquella que dejamos de cantar Llegó la muerte un día Y arrasó con todo, todo, todo Un bendaval Un fuerte bendaval Al árbol llega hasta mí Cae la lluvia sobre París Pero me escapé Hacia otra ciudad Y no sirvió de nada Porque todo el tiempo está avanzando Vueltas y más vueltas que peguen la vida Para tratar de reaccionar Un tango al mango Reboleando la cabeza Como un loco De aquí para allá De aquí para allá Después vieron días de misterio y frío Casi como todos los demás Lo bueno que tenemos dentro Es un brillante sur la luz Que no dejaré escapar Jamás Jamás Al nuevo Llegaste a mí Cuando era pibes Tuve un jardín Pero me escapé A esta ciudad Y no sirvió de nada Porque todo el tiempo estaba yo En el mismo lugar Y bajo una misma piel Y en la misma ceremonia Yo te miro Porque no me dejes caer En las tumbas de la gloria ¡Gloria, gloria, 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 gloria! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, 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 gloria! ¡Gloria, gloria, 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 gloria y gloria! Al nuevo Al nuevo Llegaste a mí Cuando era pibes Tuve un jardín Pero me escapé A esta ciudad Y no sirvió de nada Porque todo el tiempo estaba yo En un mismo lugar Y bajo una estatístaca Y en la misma piel Y en la misma ceremonia Yo te voy a por que no me quiera En los dos vas de la gloria Gloria, 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 Gloria Gloria, Gloria Gloria, Gloria, Gloria Gloria, Gloria